La táctica de popularidad de Kerem Bursin era diferente a la de Kahn Yaman. El famoso actor Kerem Bursin es uno de los actores masculinos más comentados del último periodo. En las mediciones realizadas en las redes sociales, vimos que el actor superó a sus oponentes en marzo. Después de que la serie de televisión Sensei Cap, el amor está en el aire. Se transmitiera en muchos países, el nombre Kerem Bursin pasó a primer plano. El hecho de que el famoso actor estableciera un cálido diálogo con sus fans durante sus visitas a España impresionó a sus seguidores en muchos países del mundo. Kerem Bursin, quien conoció al famoso actor español Antonio Banderas en el festival al que asistió en Málaga, también comenzó a contactar con muchas personas conocidas gracias a sus conexiones en este país. Fue un avance notable que Kerem Bursin fuera invitado a la fiesta que Antonio Banderas y su esposa Nicole Banderas dan todos los años para sus amigos. Kerem Bursin, que viajó a España el día anterior, se reunió con la pareja de Antonio y Nicola Banderas. Esta táctica de Kerem Bursin, que de esta manera amplió sus amistades en España, y empezó a abrirse un gran espacio conociendo gente nueva en los ambientes a los que asistía, funciona. Si presta atención a los pasos que tomó Kerem Bursin después de la popularidad de la serie Erkensikus, Erliver, en los años anteriores, se puede ver que Kerem Bursin está tratando de ganar conciencia con una estrategia ligeramente diferente. ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem Bursin, por otro lado, continúa saliendo a la luz al conocer nombres famosos, y establecer buenas amistades con ellos en su viaje a la fama que comenzó con Zensal Kap. Kerem Bursin, expresando su admiración por Antonio Banderas en cada oportunidad, el actor finalmente lo conoció y estableció un ambiente amistoso. Al igual que Khan Yaman, Kerem Bursin sigue dando pasos importantes para el reconocimiento internacional.